Para que nos quede claro el asunto de los tiempos, de la temporalidad en la que empieza a trabajar esta subcomisión. Hace más de 10 años que estos trabajos debían de haber iniciado y hoy apenas se emplazan. Sí, bueno, ahí mismo se hizo un hincapié en esto. Es una subcomisión que debió haberse formado en otras legislaturas para no tomar este rezago, pero bueno, ahorita ya no nos queda ver para atrás, sino agarrar el toro, entrarle. Y en ese sentido, bueno, pues ya vieron el acuerdo o lo que llegamos, que empezará a trabajar la Secretaría Técnica y revisar uno por uno de los casos, no tenemos de otro. Y empezar con el primero en tiempo. Y por eso yo hacía la aseveración de lo que se trata un juicio político, que no es lo mismo que cualquier otro tipo de juicio que se ve en otras instancias. Este es un procedimiento muy largo en donde este es el primer paso de examen previo. Si llegase a pasarlo aquí, todavía tendría que ir al pleno de tres comisiones, de puntos constitucionales, de ordenación y justicia, y luego de ahí remitirse a la sección de estructura para que a su vez pasase al pleno. Entonces, digamos que esto no tiene que ver nada con lo penal, sino son, digamos, castigos políticos de inhabilitación o de institución de su cargo las posibles consecuencias. Entonces, creo que lo importante que se ha dado hoy es el primer paso, por fin, en donde ya se presenta un mecanismo, es aprobado por unanimidad, y empieza a trabajar la Secretaría Técnica y próximamente, bueno, todos los que estén prescritos, los que ya se han muerto, los funcionarios, etc., que son muchísimos, pues vamos a ir avanzando de acuerdo a eso. Son 352 expedientes que nos entran. Diputada, ¿no es blanco y maña el dejar a la cola a los de los 62 y de las legislaturas de Silvusios como los del gobernador Javier Duarte, Murillo Karam, Tomás Herón, y podrían revisarse dentro de un tiempo indefinido? No, eso es lo que dice la ley, que es por orden, y nosotros no podemos estar pasándonos, aparte, un acuerdo de la CUPOPO que está apoyando. Diputada, ¿podrían alcanzar a revisarlo? Hacia las cámaras, por favor. ¿Es posible que alcancen a ver los últimos juicios que se han solicitado? ¿Humanamente es posible cuando tienen todo este rezago? No, sí, humanamente es totalmente posible, porque, insisto, hay muchos que están prescritos. El juicio político solamente se puede intentar en el tiempo en que el funcionario es funcionario, y un año después de haber terminado. Ahí ahorita lo que vieron fue una discusión de qué tal, si es un funcionario público que era algo, y ahora ya no es eso, pero es otro. Entonces, habrá una serie de consultas jurídicas que empezaremos el martes para estar todos en la misma sintonía. Pero no está nada lejano a la realidad que pudiéramos acabar con el rezago. Esa es, digamos, la intención de la subcomisión, para que podamos nosotros, pues, saber cumplir con lo que nos toca que es la ley. ¿Qué da la impresión de que empiecen a trabajar por presión y por alguna resolución judicial, más que por voluntad de ver estos asuntos, diputada? Esa sería una cuestión. Y la segunda, no escuchamos que fijaran un plan de trabajo, digamos, fechas, nos vamos a reunir periódicamente o tales días para iniciar el desahogo lo más pronto posible. Bueno, no es ninguna presión. O sea, los amparos están desde hace tres legislaturas. O sea, no tiene nada que ver un amparo específico o no un amparo específico para que esta subcomisión trabaje. O sea, hubo problemas a la hora de cómo iba a estar integrada. O sea, es una subcomisión que no es precisamente más que formada por 7 y 7 y ustedes saben el grado de dificultad con JUCOPO, por un lado. En segundo, estamos de acuerdo en el cómo. Hay unas precisiones, pero se empieza a trabajar porque no empiezan a trabajar los diputados. Son los equipos técnicos los que empiezan a trabajar y nosotros ya estamos en posesión de los expedientes. Por eso preguntaban físicamente dónde iban a estar. No se pueden sacar copias, que eso es una cosa que ya acordamos, porque está subyúdice. Todavía nosotros no podemos acusar a nadie con lo que está presentado por un ciudadano. Se va a consultar por parte de los diputados los expedientes y serán presentados un solo dictamen, uno por uno, uno por uno, de todos los 352. No, uno por sesión no. Por eso hablamos de bloques. O sea, los bloques seguramente serán una sesión en donde se verán, digamos, todos los correspondientes a las 61 y 62 legislatura. Perdón, 60 y 61 y después 61 y 62 para estar en posibilidades de entrar a esta. ¿Y su siguiente fecha de reunión? Eso sí tampoco nos quedó claro. No, o sea, no quedó claro porque se pondrán de acuerdo los técnicos y en cuanto tengan un volumen importante o que ellos consideren que se puede votar todo ese paquete, pues entraremos a esa convocatoria. ¿Se puede desahogar un bloque de 100 o un bloque de 80 o no? No tengo idea. O sea, la misma Secretaría Técnica va a ir viendo cuáles son los que va a dar y se van a dar a conocer con 24 horas de anticipación como cualquier otro dictamen para que ustedes puedan tener acceso a qué es lo que se va a ver en esas sesiones y pues ir viendo que pues esto va a ir más rápido realmente de lo que creen, ¿no? Porque pues hay muchos en muchas circunstancias muy fáciles de detectar. En el caso de la prescripción, entonces, ¿cómo lo van a tomar? ¿Van a hacer las consultas para tener cuándo van a definir que ya prescribió o no al expediente? Es que cada uno, o sea, insisto, este es un derecho ciudadano y es un ciudadano el que presenta una solicitud de juicio político. Cada uno de estos ciudadanos tiene un porqué haber presentado eso. Entonces, en el caso concreto, tendremos que ponernos de acuerdo si prescribió o no. O sea, yo lo que les estoy diciendo es un juicio político, no es una prescripción de causas penales, no estamos hablando de delitos, estamos hablando de una ley diferente que es la ley de responsabilidades y esa ley de responsabilidades fija una serie de cosas que más bien es, insisto, un juicio político tiene que ver con política, no tiene que ver con ni prisión, ni un desafuero, ni nada por el estilo. Nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde y vamos a fijar los criterios porque si vieron ahorita, pues hay exprocuradores, gente muy conversada en derecho. Entonces, en primera instancia acordamos acudir a servicios parlamentarios para estar en condiciones de no hacer esa consulta que solicitaron a la corte, sino hacerlo mucho más rápido, sino nos vamos a tardar años. Entonces, vamos a tener la primera reunión para afinar criterios el martes y empezará la Secretaría de Técnica. ¿Sería que si hubiera funciones la consecuencia de todo eso? ¿Sería quitarle la... Las posibles consecuencias de un juicio político después de... O sea, no sé si fue clara, pero apenas inicia aquí, en el caso de que hubiera algo, se va a un pleno de tres comisiones, después de eso se va a una sección estructural, luego esa lo abre a 60 días de prueba, luego pasa el pleno y luego se va al Senado, si de aquí pasan. O sea, es un camino así. ¿Con consecuencias? La posible consecuencia es una destitución del cargo, o sea, quitarlo del cargo, y la inhabilitación hasta 20 años, hasta no sé. ¿Qué nombre se... ¿Qué nombre se... ¿Qué nombre se... ¿Qué nombre se... No, o sea, yo no... Yo no tengo ahorita el listado, yo creo que más adelante se los podemos decir, pero bueno, pues ustedes han manejado. Con mucho a todos los años. Gracias. Gracias, diputada.